IDEAS CREATIVAS En una playa mientras jugaba con sus dedos en la arena, un hombre dibujó una serie de líneas. Así encontró la solución a un problema sobre el que venía investigando desde hacía un tiempo y produjo uno de los inventos más reconocidos del siglo XX. ¿Qué fue lo que inventó? En 1948, Joseph Woodland, un instructor de la Universidad Drexel de Filadelfia, especializado en ingeniería mecánica, estaba pasando una tarde en la playa de Florida cuando, jugando con los dedos en la arena, se inspiró para crear el Código de Barras. Al año siguiente, solicitó la patente para su invento. La misma le fue otorgada en 1952, pero se concretó comercialmente 20 años después. Así que ya sabes, un descubrimiento es el encuentro entre un accidente y una mente preparada. Albertson Jorgit